Un super evento aquí en Hermosillo. Tenemos un congreso minero que estuvimos en la conferencia de prensa y miren, pues nos dijeron que nos iban a dejar el ojo cuadrado y porque dicen que es, como estamos en el corazón minero de México, preparan el Congreso Internacional Minero Sonora 2022 y bueno, y para platicarnos de este evento, porque trae muchas actividades muy padres, ahorita lo van a escuchar, tenemos en la línea, gracias por acompañarnos, a José Luis Talamantes, coordinador general de este Congreso Internacional Minero Sonora 2022. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Hilario, muchas gracias por tenernos en tu programa. Presúmenos ya, estuvimos en la conferencia de prensa, oye, pues no paraban de eventos, hay para todos, va a haber torneos, va a haber para chamacos, va a haber pabellón de gemas, como si estuviéramos en Tucson, ¿no? Pues estamos pretendiendo hacer uno de los eventos más grandes que hemos tenido en Sonora, es el evento, el principal evento de minería en este año en México y pues estamos esperando una afluencia de alrededor de 15 mil asistentes, dentro de los cuales ya tenemos confirmados 350 extranjeros, que vienen de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Perú y algunos de Colombia también los tendremos por acá. Oye, José Luis, ahora explícanos, este Congreso, ¿qué trae? ¿Trae expos? ¿Trae actividades? ¿Trae eventos? ¿Hasta torneos? Porque vi que había un torneo de pesca y uno de golf. ¿Qué es lo que va a traer y de qué días a qué días y dónde va a ser? Sí, mira, el Congreso se lleva a cabo del 18 al 21 de octubre y arrancamos el día 18 con un torneo de golf en el Club Campestre de los Lagos y por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos la inauguración en la cual ya tenemos que, bueno, estamos esperando la presencia del señor gobernador, estamos esperando también la presencia de los 8 gobernadores de las etnias sonorenses y estamos esperando una gran cantidad de empresarios de la industria minera que nos acompañan de todo el país y, como te lo repito, también nos acompañan del extranjero. Vamos a tener la presencia de las embajadas de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos, representantes de ellos que nos van a estar acompañando. Bueno, posteriormente, para el martes, miércoles, perdón, el miércoles, jueves y viernes, tenemos el área de la Expo, en la cual tenemos alrededor de 380 empresas participantes. ¿Están de todo tipo? De todo tipo de proveeduría minera. Entonces, pues eso abre vínculos para los proveedores con las principales clientes, que son las minas en operación, de lo cual, pues, Sonora es un gran participante, ya que tiene el 33% de la producción de México en minería, la tiene el estado de Sonora. Y vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo cada vez más. Así es. Oye, José Luis, ¿dónde va a estar esa Expo? La Expo la tenemos, la llevamos a cabo en el Expo Forum. Ahí es donde tenemos, también tenemos una serie de conferencias. Tenemos 48 conferencias técnicas. ¡Órale! Tenemos cuatro conferencias magistrales técnicas y tres conferencias magistrales de temas generales, dentro de las cuales nos acompaña Enrique Quintana. De primera, ¿no? Del financiero. Es el director del financiero, sí, no, de primera. Exactamente. También nos acompaña Javier Tello, que es comentarista y analista político. Y también tendremos la presencia de un ecuatoriano que tiene el récord Guinness de haber corrido medios maratones en las diferentes condiciones críticas. Entonces, él nos viene a platicar de su experiencia y de la preparación que tuvo para correr un medio maratón en una mina subterránea. ¡Órale! Y no nada más en cualquier mina subterránea, en la más profunda que existe en la Tierra. O sea, corrió 16 kilómetros, ¿qué? Casi 20 kilómetros por abajo de la Tierra. Por abajo de la Tierra. Así es, en los túneles subterráneos de una mina en Sudáfrica. ¿Cómo no? Efectivamente. Oye, muy interesante. Oye, pues muy motivacional sobre todo, ¿no? Oye, también va a ser, Vique, oí que va a tener un pabellón para chamacos, ¿no? Y el pabellón de las gemas también. Así es, en la Plaza Alonso Vidal vamos a tener el pabellón infantil, en el cual buscamos demostrarle a los niños qué es la minería, la importancia de esta gran industria que tenemos en toda nuestra vida cotidiana y pues al mismo tiempo motivar a los niños que sigan las carreras tanto de ingenieros geólogos, mineros y metalurgistas para poder seguir trabajando en esta industria, ¿no? Oye, ¿y va a haber actividades para los niños ahí, José Luis, para entretener a la chamacada también? Sí, claro, claro. Les tenemos... Bueno, todo esto es interactivo, son programas interactivos en donde los niños van teniendo acción dentro del pabellón. Es un pabellón que fue desarrollado por la maestra Elizabeth Arauz, quien es catedrática, es ingeniera geóloga del Catedrática de la Unison, y pues ya tiene como cerca de 15 años con este pabellón. Oye, y también, oí, o escuché bien o escuché mal, que hay un show de gemas también que va a haber. Es el... va a ser el segundo show de gemas que tenemos. Ah, padre. Lo vamos a llevar a cabo en la Cineteca. Ahí tenemos... vamos a tener alrededor de 20 expositores. También las universidades... nos van a acompañar las universidades de la UES y la Universidad de Sonora exponiendo sus ejemplares de gemas y minerales que ellos tienen. A ver, nomás para nuestros amigos. A mí me ha tocado, por fortuna, ir al show de las gemas de Tucson. Y lo que se ve son... ahí están los minerales para que uno los toque, hasta los pueda adquirir incluso en algunas ocasiones. O sea, así va a ser también este caso. Así es. Así es. Tenemos... Vienen varios proveedores de toda la República y van a tener sus ejemplares a la venta. Ahora, excelente. Entonces, el que goza de la belleza de la cristalografía, ahí va a poder adquirir muy buenos ejemplares. Así es. No, no. De primera, de primera. Así es. Y aprovechando el marco de la Cineteca, vamos a aprovechar la sala de proyección de la Cineteca para tener cortos de la industria minera. Demostrando qué es la industria minera del país, ¿no? Porque una de las cosas que queremos hacer énfasis es que nada... todo comienza con la minería. Nada puede existir realmente si no tenemos la minería, si no tenemos los metales y todo lo que genera... los productos que generan esta industria. Claro. Así empezó, ¿no? Fue el salto que dio la civilización para empezar. O sea, pasar de la madera y la piedra a pasar a los metales de entrada. Exacto. Oye, José Luis, ¿qué más tienen? Porque ya con lo que me estás platicando, pues se va a poner muy a todo dar. Hasta torneo de pesca, creo, en San Carlos. Tenemos ya para el cierre, tenemos un torneo de pesca en San Carlos, en el cual estamos... Tenemos alrededor de 40 participantes. Entonces, pues se pone muy a gusto el torneo, ¿no? Arale. Y también con el vínculo con los estudiantes, les tenemos un programa de un rally estudiantil, en el cual ellos llevan una serie de actividades, tanto académicas como de actividades físicas, recreativas, y hacen concursos entre ellos y van a tener los ganadores y van a tener unos premios que se van a repartir ahí para ellos. O sea, ya estoy viendo a los mineros, a los jóvenes, a los niños, ¿y las damitas? También tienen su programa. Tenemos un programa en el cual, primero que nada, se tienen unos desayunos con los comités de damas. Se les lleva a que conozcan el show de gemas y minerales y posteriormente a la expo minera. Para después, al día siguiente, tenemos una visita al viñedo de Ures, que es la casa Giotonini, ¿verdad? Y ahí ven la elaboración del vino y al día siguiente se regresan y ya disfrutan de la convención junto con todos sus maridos. Ahora, entonces empezamos el día 18. A ver, ¿cuáles van a tener las conferencias o las exposiciones? ¿Hay que pagar unos y gratis otros? ¿O cómo va a estar en la dinámica en ese sentido? La participación en el Congreso tiene un costo. Tenemos, para todos los que se interesan en conocer, pues tenemos el pase por un día y también tenemos el carnet completo que ya te incluye todas las pláticas, todas las conferencias y el costo también, el club, obviamente el torneo de gol tiene un costo adicional y el torneo de pesca también tiene su costo adicional. Esto lo pueden consultar en nuestra página que es CongresoMineroSonora2000.com ¿Ese es la portal o es en Facebook o es en redes? Es el portal, es un portal en el cual se entra y ahí viene toda la información y ahí mismo se pueden registrar en línea. O sea, para ir apartando el lugar porque imagino 15 mil están esperando asistentes. Así es. Oye, según escuché también ahí en la conferencia de prensa que por la magnitud del evento se espera una derrama económica directa para Hermosillo de más de 50 millones de pesos. Aproximadamente es el estimado que tenemos que se va a derramar en el Congreso, la OCB que latinadamente dirige Francisco García. Él lleva un conteo de todo lo que se genera en los hoteles y los restaurantes y en los bares y ahora van a meter una medición aparte que van a llevarle la estadística al más al comercio también. Y eso lo van a hacer dos semanas antes durante el evento y dos semanas después del evento van a estar teniendo mediciones para tener más exacto la derrama económica que pueda generar este evento. ¿Hay algún evento de cierre, José Luis? ¿O ya terminan las compláticas y la exposición? ¿O hay un evento en especial de cierre? Tenemos un evento especial de cierre que es una mega carne asada en la cual tenemos un grupo, una banda tocando, tenemos la carne asada y pues tenemos las bebidas refrescantes porque las noches son cálidas y hay que bailar y hay que tomar algo que refresque. Pero qué raro, yo sé que los mineros no lo acostumbran y menos los biólogos. Los biólogos son especialistas en esto, habrá que preguntarle a varios de los que conocemos, ¿verdad? José Luis, muchas gracias. Talamante es el coordinador precisamente de este congreso impresionante que se va a dar a cabo aquí en Hermosillo, Congreso Minero, que va a ser del 18 al 21, Expo Forum, y una serie de sedes extras también. Entonces, muchas gracias. Todo lo que queramos saber, nos vamos al portal. Efectivamente, ahí tienen toda la información. Gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.